Frente a lo ocurrido este lunes donde fue asesinado un uniformado de la policía en Buga, el padre de la víctima se pronunció. Según el señor Castillo, su hijo no tuvo el acompañamiento de las autoridades ante varios antecedentes que se habían presentado en las últimas semanas. En la mañana de este martes, don Aníbal llegó de Manizales a Buga a recoger el cuerpo de su hijo, luego de esa fatal noticia del lunes anterior. Las últimas palabras las habían sostenido el día domingo. Él habló conmigo, pero el día anterior, él me dijo que iba para la cita médica el otro día, que era como a las 10 o algo así, no más. Y ya nos despedimos por la noche. Y ya, y al otro día él tenía cita como a las 10 o algo así, porque ya cuando a mí me avisaron que le habían hecho ese atentado, eran como las 11 y media de la mañana. Entonces yo me vine ya de la casa. Frente a los hechos que se habían presentado, tanto en San Pedro como en Una Riña, como en Tuluá, donde fue víctima de un atentado, John Alexander al parecer presentía que lo seguían. Él nos contó a nosotros cómo fueron las cosas, nos contó que él estaba muy preocupado porque él presentía que alguien lo podía estar siguiendo. Eso fue lo último que él me dijo. Para el padre, el joven investigador de la Sijín, lo ocurrido a su hijo sería a raíz de las investigaciones que venía adelantando referente a las muertes de los integrantes de la familia Guarín en San Pedro y de la herencia de don Humberto Arias, expresidente del Deportivo Cali. Todo eso se prevé, eso es de esos casos, porque el enemigo no tiene, ni porque le fueran a robar la moto, ni porque nada, porque es que él no andaba ni en la moto de él. Para el hoy fallecido, la policía era una buena profesión, además de ser una colaboración para su familia. Que la policía es muy bonita y que él había aprendido mucho en la Sijín, que lo único era que no le valoraban el trabajo, que él lo hacía por la familia, por los padres, porque él era el que veía por nosotros y que le gustaba, pero que no. Lastimosamente, él al último vio que las cosas no eran como él pensaba. Lamentablemente, la inesperada partida del joven patrullero dejaría a la familia a la vera del camino. Es horrible porque la mamá de él está inválida, entonces ese es el dilema de nosotros, que ella está inválida y él era el que veía por ellas. Supuestamente a él iban a hacer una operación, a ella, esta semana, y lo que nos dijo el señor coronel era que quién sabe que si eso se podría hacer, porque él ya estaba muerto. Entonces, como quien dice, nosotros quedamos sin nada. Aníbal Castrillón, con el dolor de padre y con el corazón lleno de dolor, hace un llamado a la institución policial. El llamado es que le pongan más cuidado a la policía, que la policía está desprotegida por los mayores y que mucho descuido con ellos. El cuerpo del investigador de la Sijín, John Alexander Castrillón Viglis, quien tenía 25 años de edad, fue transportado para mensales de donde era oriundo el joven patrullero. William Hurtado Loaiza, CEN, CEN Noticias, Buga.